Nos centramos aquí en la entrada a Mioque, donde policía de municipales y una carroza esperan la llegada de las cenizas de Norberto, joven secuestrado y asesinado en la ciudad de México, originario de aquí, de este lugar. Llegarán en una caravana que salieron hace unos 20-30 minutos del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, en cuanto lleguen aquí a esta ciudad de Mioque, será trasladada la urna a esta carroza para seguir la procesión, donde los esperan en las vías del tren, varias personas que van a hacer una valla humana y llegarán a la iglesia donde permanecerá hasta las 6 de la tarde.